Siente mi vida, prenda de mi alma porque te vas Mira que paso toda mi vida, nomas pensando si volverás Nunca me olvides, fiesta de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste, piensa en los besos que antes de ti Mi destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, fíjate de mi alma Nunca me olvides, fiesta de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado, ya no estés triste, piensa en los besos que antes de ti Mi destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor Ya no puedo llorar, fíjate de mi alma No puedo llorar, fíjate de mi alma No puedo llorar, fíjate de mi alma